La sesión teórica En nuestras actuales sociedades las cosas se presentan de una manera pero son de otra Se mantienen ciertos presupuestos legales, normativos, que lo que buscan es conseguir legitimidad Pero en el fondo no se aplican La conclusión es que, como dice Buaventura de Sousa Santos Vivimos en sociedades formalmente democráticas pero socialmente fascistas No como el fascismo de los años 30, donde camisas pardas hacen el paso de la oca en el Unter den Linden Sino que son sociedades que, pese a mantener esa estructura democrática con elecciones Con pluralismo partidario, con supuestamente pluralismo informativo De resultas, una parte importante de la ciudadanía que puede llegar hasta los dos tercios Son expulsados de la sociedad Hoy lo que queremos es invitaros a que reflexionéis sobre cómo Estas estructuras formales expulsan de la sociedad Vía derecho aquellos que son considerados enemigos Expulsa vía también de los hechos, sobre todo a través del trabajo no remunerado Y la estigmatización social A las mujeres Y de la misma manera expulsa Dentro del concierto internacional A muchos pueblos Hay una herramienta central en todo esto Que es la financiarización de la economía Pasamos brevemente a contaros el núcleo central de lo que tenéis que reflexionar en estas lecturas En primer lugar, hemos planteado con Agamben la idea de que el estado de excepción Que era precisamente la excepción, se ha convertido en la norma Algo que se hizo muy muy evidente con la ley patriótica Es decir, cómo a través de esa demonización del otro A partir del 11 de septiembre de 2001 Cualquier tipo de persona, grupo, colectivo Que es señalado como enemigo del estado Se convierte en alguien Hacia el cual el estado se ve legitimado a ejercer la ratio última El elemento del estado de excepción Lo que viene a plantear es que bajo fórmulas jurídicas Se convierte en norma la excepción Que permite, bajo el principio de la razón de estado Incluso ejecutar a ciudadanos A ciudadanos no de otros países Cosa que ha ocurrido prácticamente durante todos los siglos De nacimiento y hegemonía del modelo capitalista Sino también a nacionales propios Un salto, digamos, muy sustancial Pasa no cuando Estados Unidos se permite asesinar A ciudadanos de otros países Sino cuando se permite asesinar extrajudicialmente a ciudadanos De su propio país Y encima, bajo la fórmula del estado de derecho Con lo cual, de alguna forma, se está repitiendo Lo que fue uno de los elementos centrales de crítica A los regímenes jurídicos del este de Europa Donde había una realidad política Sobre todo gestionada a través de los comisarios políticos Que estaba por encima de cualquier tipo De división de poderes En la misma dirección Walter Benjamin Criticando el decisionismo de Carl Schmitt y de Agamben Va a plantear cómo Este estado de excepción Trasciende prácticamente toda la realidad Aquí hay otro elemento que conviene que se reflexione Con detenimiento Y es que la justificación Para poner en marcha el estado de excepción Permanente Es establecer situaciones de anomia Que existen Claro que existen Uno mira buena parte de estas mega urbes Por ejemplo, de América Latina Y se encuentra que hay lo que O'Donnell llamó zonas Arrones Zonas donde el estado no ejerce Y donde ese vacío de poder Es sustituido por otro tipo de poder Que es un poder de frontera Llama la atención En algunas zonas de América Latina Una violencia que se lee como gratuita Desde fuera del sistema Pero que tiene una lógica de frontera En la medida en que lo que busca es A través de ese terror De manera más consciente o inconsciente Establecer espacios de poder Allá donde no funciona El poder del estado Esta incorporación de la anomia Al orden jurídico Y por tanto esta desaparición De las garantías procesales Esta desaparición De todo ese derecho liberal Construido contra el absolutismo Tiene como referencia Lo que decía al comienzo Que vivimos en sociedades Formalmente democráticas Con un entramado jurídico Con jueces supuestamente independientes Con una serie de pautas Constitucionalmente garantizadas De funcionamiento Del imperio de la ley Pero que luego no es real Porque en la medida en que la anomia Se incorpora A la norma jurídica Todo justifica romper La propia norma jurídica En ese sentido también va a desaparecer Que es otro elemento relevante Va a desaparecer la desaparición Entre poder constituyente Y poder constituido Eso implica que el pueblo Que es el que porta Como soberano La posibilidad de dotarse De sus propias leyes Está entregando al poder constituido Esa misma posibilidad Y al fin de cuentas Va a ser el propio parlamento O el propio poder constituido En cualquiera de sus ámbitos El que tiene la posibilidad De establecer Un nuevo ámbito Una vez más Lo que tenemos como garantía De vaciamiento democrático Es esta usurpación Del poder popular Al respecto No te sé Que detrás de todo esto Hay una definición muy smithiana Que es la capacidad de decisión Al final El soberano es el que tiene La capacidad de decidir El estado de excepción Y estamos viendo que Esta radicalización De la defensa De la propiedad privada No responde A ningún tipo de orden Más allá De la decisión unilateral De los que quieren hacer valer Ese derecho A la propiedad privada Dicho de una manera más clara Un momento de necesidad Económica Puede llevar ¿Por qué no? A invadir un país Y que te quedes con las reservas Por ejemplo Del Banco Nacional De un país En nombre de Una construcción falsa De Por ejemplo Una ausencia De De democracia En el fondo Notemos que Desaparece Por este principio De decisión Que poseen unas minorías Que no está sometido A la división de poderes Que no responde A ningún tipo De garantía democrática Lo que estamos planteando Es que desaparece La soberanía nacional Desaparece La soberanía popular Y es sustituida Y es sustituida Por un elemento Particular De quien quiere Hacer valer Sus privilegios De alguna manera Y también por último Con Walter Benjamin Conviene diferenciar La violencia Que se ejerce Para instaurar Un orden Vimos en lecciones pasadas Que eso es algo Que está ya Explicitado ya En el discurso Fúnebre De Pericles Está en el corazón De la reflexión De Maquiavelo Es la idea Que hay en Marx De la dictadura Del proletariado Que después va a retomar También Va a retomar Marx Y cuidado Está también Desde una perspectiva Conservadora En la petición De Huntington De que El poder constituyente Es decir El pueblo Nunca sobrepase El poder Constituido Es decir Son elementos Ya digo De garantía Del orden Existente Decía que Con Walter Benjamin Esta diferenciación Entre la violencia Para crear un régimen Y la violencia Para Para conservarlo Sitúa Al príncipe En un lugar Muy peculiar En un lugar Muy peculiar Puesto que La posibilidad De decidir Va a estar Circunscrita A quien en cada momento Histórico Tenga la facultad De hacerlo Siguiente elemento Que queríamos Hoy Siguiendo El esquema Que habíamos visto Era analizar Después de analizar El derecho penal Del enemigo Y analizar El estado De excepción Permanente Cuando menos Mencionar El tema De la financiarización De la economía Este seguramente Es el elemento Central Que nos permite Entender el mundo actual Estamos algunos convencidos De manera creciente De que la financiarización De la economía Es la variable independiente Si en los años Si en los años 30 El fascismo Era la piedra de toque Con la cual se Confrontaba Toda la discusión A día de hoy El peligro O la realidad Que invalida La posibilidad De la soberanía Nacional Y de la soberanía Popular Es la financiarización De la economía Recientemente Hemos visto Como unos fondos De inversión Los llamados Fondos Buitre Tienen la capacidad De esperar Una década Dos Las que hagan falta Para finalmente Doblarle El brazo A un país Soberano Como puede ser Argentina La constante Reclamación De Impotencia Por parte De los gobiernos Europeos Norteamericanos Occidentales La asunción De que no existe Alternativa Al modelo Existente El volumen Alcanzado Absolutamente Estratosférico De las deudas La imposibilidad De Acercar La economía Monetaria A la economía Real Algo solamente Posible Con procesos Infraccionarios Brutales O a través De guerras Nos obliga a entender Que Buena parte De lo que estamos Discutiendo De la democracia Es papel Mojado En tanto En cuanto No se Someta A un control Democrático Al poder Al poder Financiero Frente a esto Uno de los elementos Centrales Del poder Financiero Que es El segundo Eje De esta clase El primero Hemos dicho Que Tenemos estructuras Autoritarias Incluso fascistas Bajo Ropajes Formalmente Democráticos La otra Gran Idea De hoy Es que Como este Marco De cosas Está expulsando De la Democracia A una serie De sectores Está expulsando De la posibilidad De la democracia A todos los que No van a tener acceso A los bienes Comunes Está expulsando De la democracia Prácticamente A toda la humanidad Por el despojo Por el despojo Medioambiental Que nos convierte A todos En sujetos Damnificados De ese Funcionamiento Está generando Como sujeto Expulsado De la ciudadanía A todos los pueblos Que son sometidos Por cuestiones Económicas Al interés Del norte Y por último Y no es Elemento Nada baladí Ya que afecta A la mitad De la humanidad Está expulsando De la ciudadanía Ni más ni menos Que a las Mujeres En el elemento De la lectura Segunda Hemos querido Señalar Uno de los elementos Centrales Para reinventar La democracia Que es lo que Tiene que ver Con el Procomún Durante Todo el siglo XX Hemos pensado Que la solución A los problemas Económicos Era la Estatización De la economía Y hoy sabemos Que eso Era una De las soluciones Dicho en otros términos Hay un sector Público No estatal Es decir Existe la posibilidad De satisfacer Fuera del mercado Una serie de bienes Sin que sea El Estado El que los garantice Directamente Aunque sí Debera corresponder Una tarea De garantía Jurídica O de otro tipo Para que realmente A través de Fórmulas de autogestión La ciudadanía Pudiera Satisfacer Este tipo De elementos En el Artículo De Peter Leinbog Linebauch Podéis analizar Cómo Toda la idea De los comunes Está directamente Vinculada A la posibilidad De libertades De los pueblos Y en ese sentido Recupera Y os invitamos A que hagáis Una lectura En esta dirección Recupera cosas Que ya estaban ¿Cómo no recordar La frase De Walter Benjamin Cuando decía Que si recordáramos Los orígenes De la lucha Por el parlamentarismo No veríamos A los parlamentos Convertidos En la caricatura En la que hoy Se han convertido De la misma manera Recuperar procesos Constituyentes Ayudaría A la ciudadanía A ser consciente De lo que hay detrás De derechos Que hoy parece Que prácticamente Son despreciados Como el derecho A la alimentación El derecho A la vivienda El derecho Al trabajo Etcétera Que porque la gente No los ha discutido No los ha peleado No los ha confrontado No termina de aprenderlos Y hacerlos Hacerlos propios La idea Del procomún Hace referencia A esos bienes Que son esenciales Para llevar Una vida Una vida digna La idea del procomún Tiene por supuesto Un enemigo central Que es su conversión En mercancía Y aquí hace falta Diferenciar algo Que es el corazón También del debate No es la discusión Tan sencilla Entre convertir Los bienes comunes En bienes garantizados De manera colectiva Y por otro lado La privatización De esos bienes A través del mercado Si fuera así Salvo gente muy egoísta Nadie estaría a favor De entregarle al mercado Estos bienes El corazón de la discusión Es que los que defienden El mercado Como el garante De la existencia De procomunes Lo que te están diciendo Es que la gestión Colectiva Imposibilita Que existan Esos bienes Y esa es una discusión Central Que tenemos que clarificar No vaya a ser Que en nombre De lo colectivo Al final Generemos Algún tipo De desabastecimiento De ese bien Común Y por tanto Tendremos fórmulas Supuestamente O formalmente Muy democráticas Pero en su conclusión Sería una democracia A la baja Sería una democracia Construida A través de Un reparto De la pobreza Y no de un reparto De la riqueza Es muy importante Por tanto Abolir la forma La forma Mercancía De la riqueza ¿Qué significa esto? Significa que en el triángulo Con el que hemos estado trabajando De Estado Mercado Y sociedad Saquemos del mercado Pero no se lo entreguemos Al Estado Sino que Se lo entreguemos A la sociedad Con supervisión Del Estado Hay un principio Que seguramente Es el menos aplicado De la Unión Europea Pero que es un principio Profundamente democrático Que es el principio De subsidiariedad Que lo que está planteando Es que lo que puede hacer La parte inferior No lo haga la parte superior Pero que la parte superior Se vea siempre obligada A garantizar Que ese bien Por ejemplo Sanitario Sea ocupado Con un ejemplo El principio de subsidiariedad Va a plantear Que un hospital Pueda estar gestionado Localmente Siempre y cuando El ente regional O el ente estatal central No se desentienda En caso de que no haya fondos O haya problemas Para que ese hospital Brinde Sus servicios Abolir la forma Mercancía De la riqueza Implica Sacar del mercado Como articulador Pero hay que garantizar Que los bienes comunes Siguen Siguen existiendo Es evidente Que ahí hay que dar un debate Hay que dar un debate Donde hay que clarificar Cosas que Por ejemplo En el caso de Cuba Recientemente Se han Concluido El estado Por ejemplo Es un mal Articulador Como propietario público De la agricultura No genera No genera Insumos suficientes Es decir Que cuando el estado Se quiere encargar De la agricultura Termina Por generar Cuellos De botella Lo cual implica Que en esta Desmercantilización De la que estamos hablando Hay que entender Que igual no le corresponde Al estado Sino que hay que buscar Fórmulas aquí A través de Economía social Cooperativas Empresas de producción Social o comunal Etcétera Que permitan Esa satisfacción De los bienes Comunes Sin Someterlo al mercado Y sin someterlo A la lógica Vertical Y autoritaria Del Estado De la misma manera Lo Procomún Es decir Incorporar Como una información Que tenemos una responsabilidad Por la satisfacción De bienes comunes Como se ha dicho Muchas veces Tú puedes tener Absoluta potestad De la puerta De tu casa De tu vivienda Hacia adentro Pero quien se encarga De la escalera Quien se encarga De la calle Al final Quien se encarga De las carreteras Eso puede implicar Al final Una entrega A la militarización Que sería Una parte De lo que correspondería Al estado O puede significar Igualmente Una mercantilización Por tanto La idea Del Procomún Está Corresponsabilizando A la ciudadanía De la asignación De estos De estos bienes Y que de alguna manera Nos está invitando A entender Que con la experiencia Del siglo XX Ni el mercantilismo Del siglo XIX O el modelo neoliberal Ni el estatismo Propio De las economías Dirigidas O incluso también De los estados sociales Son quienes Van a darnos la solución Y por tanto Una vez más Encontramos Como el elemento Todavía poco Experimentado Va a ser El elemento social Pero cuidado Estamos crecientemente Convencidos Aunque nos falta Todavía mucha evidencia Empírica De que la parte Experimental social Toda esta Invención Por parte De la sociedad A través de Fórmulas muy abiertas De satisfacer Lo Procomún No va a funcionar En tanto En cuanto No haya Algunos elementos Sometidos A la tensión Mercantil Cuando menos En la fase De transición Es decir Olvidémonos De que va a ser posible Que desaparezcan Elementos De intercambio Donde haya también Parte de riesgo Donde haya también Parte de Iniciativa propia Para medir los tiempos Y que te lo va a entregar Una parte del mercado Sin eso Es muy difícil Que funcione Esta satisfacción De los bienes comunes Y también Por supuesto Va a ser muy difícil Que sin el apoyo Del Estado Funcione Es absolutamente evidente Que si el Estado No te garantiza Ganando elecciones Esta fase experimental Es bastante probable Que en el siguiente Ciclo electoral Si ganan Fuerzas conservadoras Anulen todos estos procesos Y regreses otra vez A fórmulas tradicionales Mercantiles O estatales En ese sentido Una vez más La magia de Calpolange Y la gran transformación Se convierte En un elemento central Una economía de mercado Termina construyendo Una sociedad De mercado Y en la sociedad De mercado Todos nos hemos vuelto Zombies En la sociedad De mercado Todo lo medimos En criterios Mercantiles De rentabilidad Y todos Incluso Los que tengamos Una mirada crítica Interiorizamos De que las cosas Que no son rentables Socialmente No merecen Un espacio Y al final Vamos convirtiéndonos Como dijo Foucault En empresarios De nosotros mismos Donde entendemos Que hay que ser competitivos Y que quien no sea competitivo Tiene que cerrar Su empresa Con el problema De que ahora No hablamos de empresas Sino que hablamos De seres De seres humanos Hay otro elemento Final En esta lección Que es bien relevante Lo hemos señalado Y es que La reconstrucción De las cartas comunes Son escuelas De ciudadanía Es prácticamente Imposible Que toda esta Necesidad De desaprender Y de reaprender Estos 400 años De modelo capitalista Y 200 años De democracia representativa O estos 70 años De modelo neoliberal Desde los años 30 Y sobre todo Desde los años 70 De manera hegemónica La única manera De desaprender Todos esos elementos Y reaprender Los nuevos Va a ser A partir De una reconstrucción De lo común Y eso nos va a llevar A algo que Curiosamente Ha sido uno De los elementos centrales Del modelo neoliberal Que es negar la historia Es decir Deshistorizar Nuestra realidad Un caso extremo En México Cuando querían borrar Toda la historia Previa a Cristóbal Colón Pero también En esta construcción De una historia light En buena parte Del mundo occidental Que desactiva El potencial subversivo De todas las luchas De la historia Como si En todo el desarrollo Histórico Solamente hubieran existido Los ganadores Como si frente a esos ganadores No hubiera Unos perdedores Y unos pueblos A un lado y a otro Que son los que realmente Debieran ayudarnos A entender Qué ocurrió En ese sentido Hay que entender Que la discusión Sobre las constituciones Va a ser A su vez La que nos permita Pensar Los procomunes O los bienes Comunes Y por tanto Hay que entender Que los procesos Constituyentes Son escuelas De ciudadanía Que son radicales Porque van A la raíz Bueno Para casi terminar Habría que mencionar Que nos interesa Mucho En este módulo Prestar atención A los argumentos De los contrarios A los aspectos Emancipatorios Es decir Creemos que es muy importante Discutir Con aquellas personas Que argumentan Por qué Poner el grueso De la iniciativa En los sectores Mercantiles Sobre privados Termina beneficiando Al conjunto Y ver en qué medida Eso es Correcto En la lectura Vais a ver Una de las Discusiones centrales De Ostrom En qué medida Es cierto O es falso Que Que los Que el Compartir Un bien común Si genera Esquilmar ese bien común O genera Su cuidado Es decir En qué medida Cuando algo es colectivo Se está garantizando Su cuidado O al revés Está funcionando Que eso que es común Se lee como que es De nadie Y esto es esencial Para la reflexión De futuro En América Latina Seguramente Uno de los elementos Centrales problemáticos De la construcción De democracias De alta densidad En América Latina Y también en España Menos en otros lugares De Europa O del mundo Tiene que ver Con la construcción De una esfera Pública La diferencia Entre un caracol Zapatista O el propio Estado mexicano Seguramente pasa Porque en el caracol Zapatista Hay una noción De lo común Mucho más fuerte Que la noción De lo común Que hay Representada Por el Estado Mexicano En ausencia De una esfera pública Lo común Deja de ser Lo de todos Y pasa a ser Lo de nadie Y al ser lo de nadie Implica por ejemplo Su usurpación Que es lo que implica Por ejemplo Los casos de corrupción Tan generalizados En los países Con una esfera pública débil Solamente Con la reconstrucción De esa esfera pública Donde todos Nos sentamos Corresponsables Es posible Romper Primero con la ineficiencia Puesto que la ineficiencia Es una forma Sutil de corrupción Y contra la corrupción Más Más evidente ¿No? Hay que recordar Que es una cosa Que por ejemplo En España Lo hemos visto Con mucha claridad Las zonas comunales Han generado comportamientos comunales La oferta pública De bienes Genera comportamientos públicos Mientras que la oferta privada De bienes Genera comportamientos privados Es decir Una forma De comportamiento privado Es Una cola que se hace Ante un trasplante Mientras que Una oferta privada Lo que genera Es una competencia Y solamente Quien tenga dinero Para pujar Tendrá Tendrá Un espacio El hecho de que Alguien no pueda pagar En un servicio público Para adelantarse En la cola Tiene detrás Este sustrato Ético Que implica Que la oferta pública De esos bienes Rompe Con criterios mercantiles Que pueden permitir Que quien tenga más dinero Tenga acceso antes A un hígado A un riñón O un corazón De alguna manera Lo que hay detrás Es una de más Lo que antes planteábamos Con la idea del procomún Y lo que señalaba Polangi Una economía de mercado Termina construyendo Una sociedad de mercado Donde Quien tiene dinero Puede comprar A un ser humano Puede comprar Un riñón Un corazón Puede comprar Los servicios sexuales De alguien Puede comprar El trabajo De alguien Al final Está mercantilizando La propia vida Con todo lo que eso Implica En este vaciamiento De la democracia Que ha sido El eje central De estas dos lecciones No podemos Sino detenernos En un vaciamiento De la democracia Que afecta A una de cada dos Personas Es decir Este vaciamiento De la democracia Que afecta A las mujeres En el diseño Del curso Habíamos planteado Inicialmente Que había Un regreso Del patriarcado Y compañeras Feministas Nos dijeron No No puede ser Un regreso Del patriarcado Porque el patriarcado Nunca Se había ido Y por tanto Conviene hablar De un reforzamiento Del patriarcado Que en el caso De España Por ejemplo Lo hemos visto Desacervado Con un regreso A una ley Del aborto De hace 35 años Que por presiones Populares El partido En el gobierno De la derecha El partido Popular Ha tenido Que frenar Pero es Absolutamente Evidente Que ha habido Una feminización De la pobreza Es absolutamente Evidente Que ha habido Un incremento De la tarea Que corresponde A la mujer Con el deterioro De los servicios Públicos Y aquí Con Carol Peitman Aparece una vez más De una manera Muy brutal El contrato Sexual De nuestras De nuestras Sociedades La lectura De Silvia Federici Calibán Y la bruja Nos ha interesado Y os invitamos A que la leáis Sobre todo Para que veamos Como en sociedades Patriarcales La mujer Está puesta Al servicio De los intereses Del desarrollo Capitalista Leyendo recientemente Algunos textos Sobre la dominación Árabe En la península Ibérica Como Abderramán O Alicante Tenía uno Tenía Como uno de sus principios Matar a los hombres Y llevar hacia el sur A las mujeres Y a los niños Como una política De despoblar El territorio Digamos que La lógica capitalista Ha sido la inversa Es decir Ha sido Convertir a las mujeres En productoras de mano De obra Y por tanto Toda la demonización De la mujer Como brujas La demonización Del sexo libre Convertido como sexo Con el diablo Todo el derecho Al aborto A través del uso De plantas medicinales Convertido También en tareas De brujería La Ilegalización De la prostitución La conversión Del uso De tu propio cuerpo En algo Moralmente arreglado Todo eso Era funcional A un momento A una fase Del sistema capitalista Que necesitaba Mano de obra Para la propia Revolución Industrial O toda la revolución Capitalista Previamente Por tanto Lo que invita Esta lectura Es a que miremos El papel de la mujer Siempre En consonancia Con las necesidades Económicas Del sistema Y como de alguna manera Está viendo Con la crisis económica O sobre todo Fíjese Y esto es muy relevante Entenderlo Con la lectura Hegemónica De la crisis Porque en algunos lugares Está por ver Si la crisis Era real O ha sido Una lectura De la crisis Que en términos De Naomi Klein Ha justificado Con el shock Que producía Políticas neoliberales Allá donde Hace 10-15 años Era imposible Poner en marcha Esas Esas políticas Por tanto Está en marcha Un nuevo contrato Sexual Donde la mujer Vuelve a ser Sospechosa Por su conducta Sexual Vuelve a estar Dominada Por hombres Que deciden Sobre su cuerpo Vuelve a hacerse cargo De una alta jornada Laboral Familiar Y de cuidados Vuelve a tener Una situación Subordinada En términos Salariales Y por tanto Que era el corazón De lo que queríamos expresar Con el nombre Del seminario Sobre todo Lo que genera Es una Expulsión De la ciudadanía Es decir Un vaciamiento De la democracia No nos detenemos Mucho En el último capítulo Donde os invitemos A que analicéis Cómo está habiendo Una nueva geopolítica Una nueva geopolítica Donde con el hundimiento De la Unión Soviética En 1991 Estados Unidos Se considera El nuevo gendarme Mundial En un momento También de agotamiento De los recursos Y de agotamiento Del modelo económico Neoliberal Que se pretende Solventar Con saqueo En términos De David Harvey Es decir Se pretende Recuperar Esa acumulación Originaria Esa acumulación Primitiva De la que hablaba Marx Donde Las necesidades De valorización Del capital De los países Del norte Puede significar Directamente La invasión De un país Y el robo De sus bienes Lo hemos visto En Libia En los intentos En Siria O de una manera Más sutil El vaciamiento De la riqueza De un país Como hemos visto En Grecia En Portugal O en España A través de fórmulas Legales Pero que no deja De ser una geopolítica Que lo que está Construyendo es Un sur En el norte Y un norte En el sur El vaciamiento De la democracia Implica que En los países ricos Puede haber un sur En la Alemania rica Hay millones De personas Sometidas Hasta la pobreza Y a trabajos Basura Los llamados Minijob O en las zonas También supuestamente Pobre Hay una minoría Rica globalizada Que comparte Lógica de saqueo Con las élites Del norte La conclusión De toda esta primera parte Es que nos demos cuenta De que las cosas Están mucho más veladas Que hace 100 años O 150 años Es decir Que no solamente Es que El agotamiento De la fórmula De estado nacional El agotamiento Del sistema capitalista Y el agotamiento Del pensamiento moderno Nos sitúen En un espacio De incertidumbre Sino que Se ha entreverado Todo lo suficiente Como para que sea Mucho más complicado Entender Que ocurre Por eso hemos planteado Desde hace mucho tiempo Que las transformaciones Sociales Ya no se van a hacer Solamente incorporando El descontento Sino que también Hay que incorporar El desconcierto Es decir Que Como hemos visto En las elecciones anteriores Las grandes pistas Que ordenaban Nuestras sociedades Se han borrado Y eso genera Despiste Es decir Que si no hay pistas Estamos despistados Y eso es lo que Ha sido utilizado Por el modelo neoliberal Para justificar La ausencia De alternativas Démonos cuenta Ya como un elemento Que vamos a ir desarrollando Durante todo el curso Que es prácticamente imposible Tener una alternativa A todos estos elementos Y ya Nos va apareciendo Como un elemento Que teóricamente Siempre nos ha parecido Muy poderoso Los pueblos Que quieren ahondar En la democracia No necesitan saber Lo que quieren Pero tienen que tener Absoluta claridad Acerca de lo que no Quieren El primer paso Es entender Que lo que ocurre Podría perfectamente No ocurrir Hemos planteado En las lecturas Del gobierno de las palabras Que hay una ecuación Que es la ecuación De la transformación Que pasa por La secuencia Doler Saber Querer Poder Y hacer Es decir El dolor Tiene que convertirse En conocimiento Una vez que uno sabe Cuáles son Los orígenes De lo que le ocurre Algo que ayuda mucho Pensar que podía ser De otra manera Ese dolor Se convierte en conocimiento Y va a dar paso Al siguiente paso Que es el de la voluntad Una vez que uno ha identificado Los orígenes del dolor Quiere acabar con el dolor El siguiente paso Es buscar el cómo Que es el momento político Doler, saber, querer, poder Y uno busca cuál es la posibilidad De acabar con las fuentes Del dolor Y al final Cuando existen esas fuentes Se transforma Por tanto Al final es El hacer Doler, saber, querer, poder Y hacer Tiene lugar Solamente Si tenemos la posibilidad De transformar El dolor en conocimiento Solamente Si hacemos una lectura De nuestra democracia Como falsas democracias O como democracias vacías Podemos transitar Todos estos elementos En cambio Si caemos en la trampa De medir nuestras democracias Con otras no democracias De otros lugares Por ejemplo Las democracias De tipo soviético O las que se quieran definir O si entendemos Que no existe alternativa Porque estamos En el fin de la historia La conclusión A la que vamos a llegar Es que No hay sino Que resignarnos Veíamos la semana pasada Que la idea de gobernanza Tiene que ver Con esto Ya no hay conflicto Y ya no hay conflicto Porque realmente Ya no hay alternativa A las A las cosas Romper todos estos esquemas Es un requisito Para poder pensar En democracias De alta densidad Seguimos la semana que viene Amén